¡Oh, pueblo de Bucuy! Tierra paraguaya que me vio nacer ¡Oh, rincón guaraní! ¡Oh, hombre que atesora todo mi querer! En tu humilde solar corrieron mis años de feliz y niñez En el distrito de Bucuy, en el departamento de Paraguay, visitamos un interesante emprendimiento de reforestación combinado con ganadería que genera un gran impacto en la comunidad en su zona de influencia. Según nos comentó el señor Raúl Gauto, presidente de Forestal Silvis. Bueno, nosotros estamos haciendo este modelo de reforestación silvopastoril desde el 2010 En la búsqueda de, obviamente, un recurso o un retorno económico en primer lugar Pero también, conjuntamente, buscamos que se genere valor social y valor ambiental para el sistema Es decir, no solamente es necesario ganar dinero, sino es necesario generar riqueza Eso es lo que Forestal Silvis viene haciendo desde hace 10 años Nosotros vemos que el trabajo de plantar árboles, de plantar pasto y de tener vacas debajo de esos árboles Ayuda a diversificar la economía Porque se genera, como bien se puede ver, se genera madera Que puede ser leña para algunas industrias O puede ser madera sólida para que va a las laminadoras, a ser terciadas O incluso puede ir a servir como madera estructural Por otro lado, se genera también con la ganadería bastante carne, ¿verdad? Y, en general, las dos unidades de negocio conjuntas generan mucho retorno a la comunidad Es decir, la gente que vive alrededor de las plantaciones forestales tiene trabajo Y eso tiene un gran impacto acá en el campo Porque mucha gente que se había ido, por ejemplo, a Ipané o a Ñenbú A vivir en un asentamiento buscando una oportunidad de trabajo Han vuelto a su valle, como se dice ¿Y por qué vinieron? Porque acá hay trabajo y se les paga cada sábado Y pueden llevar una vida familiar Y no hace falta que tomen transporte Y no están arriesgándose con los motochorros, por ejemplo Entonces, hemos visto que la comunidad que vive alrededor de las plantaciones Ha sentido y siente una mejoría en su calidad de vida Y eso para nosotros es lo que es generar una riqueza social Por otro lado, hemos conversado también con la directora del Parque Nacional UICU Y ella nos ha dicho que el hecho de tener una mayor cobertura de bosques Frente a lo que antes había acá, que era cañaverales Ha permitido una mejoría de la calidad del agua que va entrando al parque ¿Por qué esto? Y porque la erosión que hace el viento o el agua Ya no se produce cuando hay árboles y pasto cubriendo la superficie de la tierra De la misma manera, los animales tienen mayor abrigo Tienen espacios donde pueden ir a comer o a pastar, como los venados Y eso permite que el parque también se sienta acompañado Desde las plantaciones forestales Entonces, las plantaciones forestales le generan una renta del 14% al inversionista Le genera un enorme desarrollo a la comunidad Que también ve que se genera empleo para ella Y también hay una mejoría para el Parque Nacional Que ve también protegidos sus recursos naturales Eso es lo que representa el trabajo de Forestal Silvi Acá en la región de UICUY Nosotros en primer lugar, cuando encontramos una tierra degradada O un cañaveral Tratamos de hacer una preparación del terreno, como se dice Hacemos una doble rastroneada Se hace lo que se llama el pasar de un subsolador profundo Que permite romper la capa profunda Y eso facilita que las raíces de los árboles puedan desarrollarse mejor y más rápidamente De la misma manera, encalamos el suelo para levantar el pH Y hacer que sea más fértil, digamos Y también, finalmente, generamos control de insectos Como las hormigas y otros tipos de plagas Para que los árboles puedan crecer saludables Y puedan rendir económicamente en forma de madera Cuando llegue su turno de maduración El próximo domingo, seguiremos en UICUY Para conocer mucho más sobre este emprendimiento Que aparte de mejorar el medio ambiente Genera riqueza para el país Para enviar saludos, mensajes y sugerencias Al 0981 40 45 15 No se muevan, no cambien de canal Que ya volvemos con más Descubriendo el País ¡Gracias! ¡Gracias!